El Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús, Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo cien veces más, casas, hermanos, hermanas, madres, e hijos, y tierras con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un autor cristiano escribió un libro y lo tituló Evangelios Molestos. Es decir, evangelios que cuestionan mucho. Evangelios que ponen como a titubear muchas veces, y sobre todo que nos hacen ver tan lejanos de llegar a cumplir el ideal de Cristo, de llegar a cumplir ese gran comienzo del reino de Dios. Este es uno de aquellos evangelios que aquel autor incluye. ¿Por qué? Porque es un evangelio que nos invita prácticamente a dejar muchas cosas. A dejar cosas que no son malas, que son lícitas. Por ejemplo, si casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tierras. Pues, muchos podemos tener de todo ello, y sin dejar de ser buenos cristianos, buenas personas. Pero el Señor toca allí y nos dice, a veces hay que dejar para poder estar en un mayor servicio, en una mayor disponibilidad, y para cumplir ciertas misiones, hay que aprender a dejar todo aquello, y tener así vida eterna. Por eso, hoy el Señor nos invita a estar entonces disponibles para dejar tantas cosas. Piensa en Job. Job tenía tantas riquezas, tenía todo lo que acaba de decir el Evangelio. Tenía casa, tenía familia, tenía riquezas, tenía todo. Y de un momento a otro se ve despojado de todo. Y que dice Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Sabía que estaba cumpliendo un designio, que estaba viviendo bajo un querer de Dios que aunque no entendía plenamente, lo aceptaba. Y por ello, él entonces vuelve de nuevo a sentir todo aquel rigor de vivir, el despojamiento, pero para poder tener más y más, para poder estar siempre en un mejor viaje por la vida. A veces nos parecemos aquella pequeña barca que está en el mar y en zozobra, y de repente hay que botar muchas de las cosas que llevamos en la barca para que no se hunda. que nosotros aprendamos a despojarnos aún de las cosas amadas, aún de las cosas cercanas, aún de las cosas que no son malas, que son buenas, pero que tal vez el Señor nos pide para ser muy generosos, para optar, por ejemplo, por la vida religiosa, por la vida sacerdotal, tal vez para optar también por una vida de servicio a los demás, para tal vez viajar a otras tierras es posible, para ir a veces como personas misioneras, laicos, consagrados, a otras partes, para vivir plenamente el Evangelio, la misión de Jesús. Qué grande es tu Iglesia, Señor, que realmente a esta invitación muchos responden y muchos están disponibles para estar así, en toda aquella libertad, al servicio misionero por la vida. Gracias, Señor, por nuestra Iglesia misionera. Gracias por aquellos generosos y generosas que nos dan ese ejemplo de entrega y de vivencia de tu Evangelio. Nos bendiga el Señor. Hoy agradecemos al sitio de Villaquempis, en Manizales, por albergarnos para desde acá poder entregar estas reflexiones hechas con mucho amor para que todos vivamos en la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.